Nosotros vamos a invitarlos al Estudio 5 porque ya empezamos a vivir las primeras sorpresas en nuestro Prisma Juvenil. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal a través de Televisión Nacional de Chile? Un abrazo muy fuerte desde Arica a Punta Arenas. ¿Cómo está el ánimo del Liceo 20 de Providencia? ¿Y la Academia de Humanidades? Gente sin entusiasmo que vibra cada sábado en nuestro programa Prisma Juvenil. Y como siempre yo, como corresponde, también acompañado hoy en la presencia de Daphne Beme. ¿Cómo estás, Daphne? Muy bien, muy contenta de estar una tarde más para todos ustedes. Una tarde muy agradable. ¡El beso! 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 Muy bien. Con ese ánimo y con ese beso vamos a compartir una tarde muy agradable hoy en Prisma Juvenil. Daphne, ¿qué tenemos en lo musical para hoy? Bueno, algo muy importante, que semana a semana no solo acapara la atención de nosotros, sino también que comparte el nerviosismo. Me refiero a la competencia de temas y valores nuevos. Damos inicio entonces a nuestra competencia musical. Primer participante de esta tarde. Su inquietud artística lo trajo desde el norte en busca de nuevos horizontes artísticos. Su canción lleva por título Busco la Felicidad. Un aplauso para recibir a Victorio Danuncio. Piense en un niño, piense en un hombre que de temprano sale a trabajar. Todo en la vida es un dilema para encontrar la felicidad. Por eso yo cantaré, 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 cantaré mañana. Tú reirás, 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 reirás. Yo soñaré, soñaré en el mañana. Viva tu vida, vive tu existencia, busca la felicidad. Vive tu vida, vive tu existencia, busca la felicidad Todos nosotros buscamos locos, ese camino donde empezar Nadie lo sabe, usted tampoco, como se llama la felicidad Por eso yo cantaré, cantaré, cantaré mañana Tú reirás, reirás, reirás mañana Yo soñaré, soñaré en el mañana Vive tu vida, vive tu existencia, busca la felicidad Vive tu vida, vive tu existencia, busca la felicidad Vive tu vida, vive tu existencia, busca la felicidad No, 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 no. Amigo fracaso, cuéntame tus sentimientos Y no dejes que la oscuridad penetre en tu verdad Quizás así, crea yo, mi vida es un poco mejor Haciendo fantasías de mis ironías Mas no es así, lo reconozco Cómo reclamarle al mundo Si tú y yo somos sus volcadores De una historia que marcha sin rumbo Cómo mis pasos son pérdidas de tiempo Y mis palabras en el aire Resinación, mi sorpasión Amigo fracaso Cómo hacerte entender No quiero avistar Sin ir tu alrededor, pues hoy No logro que el llanto retroceda su paso Vienes seguida, apenas fracaso Siento ganas de gritar De borrar este sueño Al final, al final Y nada siento yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mírame, escúchame Es algo que quiero decir Cogiendo cada día, con su simpatía No quiero ver más tu compañía Amigo fracaso, cómo hacerte entender No quiero amistad Sin ti estoy me da el paso No logro que el llanto retroceda su paso Fiel en seguida, apenas fracaso Siento ganas de gritar, de burlar, de soñar Al final, al final, al final lo siento Fiel en seguida, apenas fracaso Fiel en seguida, apenas fracaso Vamos con un gran aplauso a Iván Emilio Juegos en verdad lleva allá El viento corre a la ciudad La gente va, no hay tiempo de pensar ¿Dónde estará la identidad? El cielo tal vez lo dirá Y la hermandad al fin podrá llegar Al aire volar feliz, palomas que buscarán Un niño las mirará Su vuelo querrá invitar Entrega tus manos sin pensar Que todas unidas formarán Una gran cadena de amistad Una gran cadena de amistad Que al mundo podremos hoy mostrar Es preparar Ya verás, ya verás Puedes intentar Tus manos hoy contar Nada te costarán Nada te costarán Y mucho ganarán Entrega tus manos sin pensar Entrega tus manos sin pensar Entrega tus manos sin pensar Que todas unidas formarán Una gran cadena de amistad Una gran cadena de amistad Una gran cadena de amistad Que al mundo podremos hoy mostrar Es verdad, ya verás Ya al mundo podremos hoy mostrar Hoy mostrar Hoy mostrar ¡Gracias! ¡Gracias!